El corazón serrano para todo el Perú Yo no soy culpable para querernos tan pronto Yo no soy culpable para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Yo no soy culpable para querernos tan pronto Yo no soy culpable para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Una mirada me bastó para entregarte mi amor Una mirada me bastó para entregarte mi amor Una mirada me bastó para entregarte mi amor Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso